Muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy Mario Destroyer y en esta ocasión voy a hacer un video del Abismo 11. Me había olvidado en el video anterior pues mencionar que no lo hice simplemente y bueno, lo voy a hacer rápidamente, que no es muy complicado. De hecho voy a poner personajes aquí de 4 estrellas que pues van a funcionar muy bien en esta sala. En esta sala tenemos que proteger el monolito. ¿Cómo podemos proteger el monolito? Pues el personaje fundamental va a ser Sakarosa. Aquí, tiramos una ulti por aquí y listo, ya se murieron todos. Otra ulti por acá y vamos pegando aquí, listo. Recuerden que estos enemigos no piden tiempo así que podemos meterle básicos aquí a los monstruos de Pyro, si es que pasa algo. Sé que no tengo ulti de Bennett en el momento que hice esto así que no pasa nada, igual los estoy matando con Xiangling. Estos personajes aquí están bastante fuertes, aunque no de repente sean los mejores elementos para esta sala. Hay muchas opciones de verdad siendo Free to Play en la sala 11, es muy fácil. Lo complicado puede ser en la siguiente parte o al final, pero hay que buscar tener recarga de energía solamente en los personajes adecuados para poder hacer nuestra rotación tranquilamente. Ahora, estos que son invulnerables, tenemos que pegarle aquí con Anemo, un poquito de Hidro, listo. Le pegamos con Hidro, tiramos esta ulti y va a salir la ulti de la Sakarosa en Hidro aquí, listo. Y eso pues le va a bajar un poco más de vida a estos enemigos, ¿no? Y como estoy llevando a la Sakarosa fue full maestría, pues ya está, ¿no? Están haciendo torbellinos de Hidro. Como les dije, no es necesario. Oye, ¿por qué ese de allá no le pega? Se quedó ahí tonto ese de ahí. Bueno, perfecto. O sea, me sirve, ¿sabes? Que te quedes quieto. Bueno, seguimos recargando aquí energía. Podemos tirar ya ulti del Bennett aquí, ulti de la Xiangling también, porque este enemigo como es de Hidro, pues no pasa nada. No. Vamos rodeando un poquito aquí. Buscamos partículas. Listo, ulti por ahí en el centro. Si sale de Pyro, pues está bien. Ya por lo menos nos bajamos a la mitad de enemigos. Listo. A este lo empujamos, ya que pues no queremos que le pegue la cosa al monolito este. Y le podemos de repente pegar con Barba o Sin Q también puede servir. Solamente que Sin Q lo estoy llevando en la parte de abajo para el Hyper Blue, ¿no? Para que sea mucho más fácil. Ahora, en la parte de acá estoy llevando a Diona. ¿Por qué? Porque en la parte final necesito un escudo. Voy a bajarme acá a enemigo porque es fácil con el Hyper Blue, va a hacer mucho daño. Pero es mucho más fácil ir enemigo tras enemigo. A ver, aquí con Diona entonces tiro elemental por acá. Y nos vamos contra un enemigo primero. Ulti del Sin Q por aquí. Elemental por acá. De repente si podemos traer la atención de varios enemigos al mismo tiempo, estaría mucho mejor. A veces se acercan a uno. Y listo. Como en este momento, ¿no? Se han acercado los dos. Y los empezamos a matar aquí a los dos. Listo. Ya está. Elemental por aquí. La Cookie que le está ya metiendo bastante daño. Y ahora que han hecho eso, pues vamos a tener que buscarlos un poquito. Con Electro y con Dendro. Ya está. Ya está. Es que esto ya está. Hay que saber ubicarlos. Pues eso sí. Salen como medio transparentes. Puede ser complicado al inicio, pero ya después. Mira cómo le pega el Hyper Blue. Mira, 20k le está pegando ahí al Hyper Blue. Nos ponemos escudito. Nos cargamos un poquito la vida. Bueno, ya está. ¿A qué más le voy a decir? El Hyper Blue es muy poderoso. Y si de repente no tienes a Cookie. En el futuro intentar sacarla. Que es un personaje de cuatro estrellas. Yo la tengo C0. Yo la tengo C0. Me gustaría tenerla con constelaciones. En la parte de acá, pues ¿qué hacemos? Primero esquivamos eso. Elemental de Sacarosa un par de veces. Listo. Tenemos seis minutos para hacer esta parte. Así que tenemos un tiempo bastante alto. Aquí ya podemos tirarle ulti a este enemigo. Vamos cargando energía por aquí a la Sean Lee. Le quitamos el escudo con el hidro de Barbarita. Le seguimos quitando el escudo. Y podemos vaporizar también. O sea, le vamos metiendo varios básicos. Y la Sean Lee, mira, vaporiza. La Sean Lee que pues va a aprovechar todo el daño. Listo. Recargamos un poquito más a la Sean Lee. Y queda. Listo. Aquí ulti en el centro de este señor. Esquivamos esos ataques. Ulti de Sean Lee. Ulti por aquí. Ha salido de hidro. Qué raro esto. Bueno. Me sirve un poco porque a Bill le quita un poco de escudo a ese enemigo. Pero no mucho, la verdad. A ver. Ulti por aquí. Elemental. Cambiamos a Sean Lee. Quiero matar principalmente a los enemigos que están a los costados. Para que ya no nos fastiden más. Aunque podríamos conservar a uno de ellos. Para que nos ayude con el escudo de este señor. Porque si tiramos aquí un elemental, cuando ponga su escudo nuevamente. Miren. Hay que utilizar a los enemigos en su contra de ellos. Mira. Ahí le estamos quitando escudo a los dos. Tiramos una ulti por aquí. Ahí está. Se van quitando escudo los dos porque está saliendo un torbellino. Pero a pesar de que sale torbellino, dice de fuego. Sale en realidad de los dos elementos. ¿Ok? Mira. Se ha bajado bastante el escudo. Y ahora sacarosa entra con un elemental por aquí. Le metemos unos cuantos básicos. Ojo que hay que equipar un poquito a la bárbara, ¿no? Porque igual para que tanquee un poquito. Con unos 17, 20k de vida. Aquí se lo suele pasar. Sin problema. Y ahora pues esquivamos eso de ahí. El elemental por acá. Para reventar la burbuja. Las elementales de los personajes revientan las burbujas. Tenerlo en cuenta. ¿Ok? Ya lo vamos pasando ahí un poquito a poquito. Mientras le vamos quitando el escudo. Bueno, ya con esto estaría. Un poquito más de golpes por aquí. Y queda. No quiero tirar ultis. Porque la siguiente parte lo va a merecer. Necesitamos esas ultis para la siguiente parte. Estábamos recargando energía. En la parte de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un montón de enemigos. Podemos ya tirar nuestras ultis aquí. Primero la del tabibito dendro. Ya siempre me equivoco. Es la del tabibito dendro primero. Luego la de sin Q. Ya que la del tabibito dendro suele tardar mucho más en campo. Tiramos la ulti de diona para la supervivencia. Y seguimos pegando aquí el dendro. Miren como se derriten los enemigos. El hyperloom está chetadísimo, gente. Todo el mundo debería tener hyperloom. De verdad. Ulti aquí el tabibito. Ulti el sin Q. Elemental de la cookie. Elemental de la diona. Pegamos con cookie para que se vaya curando un poquito. Ya que tiene el escudo aquí de la diona. No le van a hacer nada. Y con su propio elemental está que se cura. Listo. Ya está esto. Un elemental más acá. Y murió. Facilito. La sala siguiente. Vamos a ver qué tiene la sala siguiente. Después les muestro las builds de estos personajes. ¿Ok? ¿Qué tiene la sala siguiente? Ah, estos enemigos. Bueno, son varios. Los podemos atraer con sacarosa aquí en el centro. Tirando una ulti bien de sacarosa. Listo. Se juntan ahí. Y podemos pegarles aquí con Bened y con Xiangling principalmente. Metemos básicos aquí de barbarita para que se vaya muriendo. Listo. Se murió. Vamos con la siguiente cantidad de monstruos que están por acá. Ulti el Ben. Elemental. Cambiamos a ulti de Xiangling. Elemental. Elemental de sacarosa. Elemental de sacarosa. Oye, este enemigo se fue un poco lejos. Se hubiera comido el daño, pero bueno. Es lo que hay. Igual son 7 minutos, ¿no? Ya. Nos queda entonces prácticamente un par de minutos para la siguiente sala. Cargamos aquí a la Xiangling. Que ya sería nuestra última definitiva en esta sala. En esta parte de aquí. Listo. Se acabó. En la siguiente parte tenemos que ir atacando uno por uno. Si se nos juntan, está bien. Recuerden utilizar el escudo de Diona justo cuando ya nos vayan a tirar el daño, ¿no? Tiramos entonces un básico por aquí. Un básico por acá. Elemental aquí. Ulti el Sin Q. Elemental. Ulti el Taibito. Elemental aquí a la Cookie. Tiramos aquí ya nuestro escudito. Nuestra ulti de la Dionita. Y vamos pegando con la Cookie. Mira que ya nos hemos bajado a uno ya. Ya nos hemos bajado a uno. El Hyperloom está chetadísimo, gente. Es que de verdad es una locura el Hyper. Ahora vamos por el otro. Recargamos un poquito nuestra energía. Tiramos aquí nuestras ultis. Ulti aquí el Taibito. Elemental por acá. Van a caer. O sea, es que no tienen cómo defenderse estos bichos contra el Hyperloom. Es una locura el daño. Ya está. Vamos contra el otro. Vamos pegándole un básico. Otro básico. La ulti de Diona. Si es que creen que tienen problemas. Listo. Ulti el Sin Q. Elemental del Sin Q. Elemental aquí el Taibito. Ulti el Taibito otra vez. Elemental por aquí. Le seguimos pegando básicos. Y estos básicos van a provocar el Hyperloom. Si no saben qué es el Hyperloom. O lo que está pasando ahí. ¿Por qué se mueren tan rápido los enemigos? Les sugiero que vean mi video del Hyperloom. Ahí salgo yo explicando facilito cómo funcionan todos estos daños. Y... Obviamente lo digo con el equipo que es más fuerte para el Hyperloom. Pero... A ver que igual funciona. ¿Saben? Mira ya está. ¿Cuánto tiene de vida? Nada. Fácil. Vamos a ver qué es lo que tenían estos personajes. El Ben y la Sian Link sí los tengo muy muy fuertes. Están muy invertidos. Pero... Son porque son personajes que deberían estar bien trabajados en todas las cuentas posibles. Lo tengo con Constelación 6. Esto no debería hacerse. Constelación 5 está bien. ¿Ya? Pero es porque lo llevo desde hace dos años ya. La recarga lo tenía muy alta en este Benet. De hecho. Le tengo la hoja afilada celestial. Aunque si de repente no tienes esa arma. El rencor o la espada de madera son opciones disponibles para él. Artefactos de nobleza. Con reloj de ataque en este caso. No. De recarga. De daño piro. Y probabilidad crítica. No lo estaba llevando como healer. Es que no tiene valor llevarlo como healer. Ya cura bastante subiéndolo al 90. Porque aumenta su vida base y puede curar más. Las constelaciones ya les hablé. Y el talento lo tiene al 13 aquí. Que es lo mejor. Tener subido esta definitiva coronada. Es siempre lo que recomiendo. Es el único personaje que recomiendo coronar. En cuanto a la Xiangling. La tengo con este balance. 397 de maestría. 58 de prop. 123 de daño crítico. Y 180 de recarga energía. Lo tengo con Dakach. Es un arma free to play. La puedes conseguir. Y es la mejor del juego. De hecho. Para... O sea. De manera free to play. Es una locura. Le tengo reloj de maestría elemental. Para que haga más daño. El ataque porcentual no es tan bueno. Te sirve. Pero si tienes maestría elemental. Con buenas estadísticas. Te sirve más. Bono daño piro. Y probabilidad crítica. En cuanto a las constelaciones. Las tengo todas. Pero con que tengas la constelación 4. Está bien. Igual constelación. Por ahí la... La... La tercera. Pues ya al menos te aumenta un poco el daño. ¿No? En cuanto a la ulti. Igual la tengo al máximo. La sacarosa. La estaba llevando con prototipo ámbar. Porque me había olvidado de cambiarle el arma. La estoy llevando con full maestría elemental. Eso sí. En todos los artefactos de sombra verde. Tiene maestría. Maestría y maestría. Constelaciones tengo todas. Pero no es que se hayan utilizado en este gameplay. Y en cuanto al... Al elemental y la ulti las tengo subidas. Pero si vas a maestría. Pues igual te sirve un poco... Un poco menos estos talentos subidos. Igual trata de subirlos lo más que puedas siempre. Los básicos también. Si es que puedes. Pero no es un aumento de daño significativo. En cambio en Benedictine Link está la mayor inversión. Es ahí donde pues tienes que hacer tu daño. La barbarita creo que la tenía con instructor. La tenía con instructor. También la tenía con constelaciones. El arma era una sacrificio nivel 1. Y los talentos estaban también medio subidos. O sea... Bueno. Lo dejé como al 9. El otro equipo estaba llevando una Diona. ¿La Diona dónde está? La Diona la tenía con... Arco del Sacrificio. R2. Nobleza. Constelación las tenía todas. Talentos al 12 y 11. Pero lo más importante que debe tener una Diona de manera estándar. Es 20k de vida. Y 160-170 de recarga de energía. Con eso tu Diona ya te va a rendir. Yo creo que tu Diona debería tener más. Porque yo creo que le he puesto reloj de recarga. O sea... ¿Ves? Es que esto está muy mal en realidad. Mi recarga debería salir de su stats. Pero lamentablemente pues no me salió. Así que lo tengo así. En cuanto al 5Q. El 5Q es el que menos... Tengo como que más pochito. Es uno de los personajes más pochitos que tengo. Lamentablemente porque tengo solamente 3 constelaciones. Talento 8-11. Artefactos lo llevo con emblema. Un set que recomiendo bastante farmear. Sacrificio de arma. De espada. Y creo que eso sería todo. ¿No? El balance de stats está en 46-118. Y bastante recarga de energía en este caso. Se me ha pasado un poquito. Debería tener un poco menos. Ya que tiene la espada de sacrificio de R5. El otro personaje era el Tabibito Dendro. El Tabibito Dendro estaba con espada de Favonius. Set de Recuerdo del Bosque. Con reloj de recarga. Daño Dendro. Y probabilidad crítica. Es lo mejor que puedes buscarle. Constelaciones tiene 2. Porque no he avanzado más la historia. Y talentos doble 6. En el caso de la Cookie. La Cookie tenía talentos al 1. No es de importancia sus talentos como tal. Pero si me dejas recomendarte algo. Solamente sería la elemental que lo subas al máximo. O lo máximo de lo posible que tú puedas. O sea. Tampoco te vuelvas loco. Aunque esté el talento al 6, 7, 8. Está bien. La ulti hace un poco de daño. Así que si quieres puedes subirla también. Bien. Porque en este tipo de Cookie. Pues no importa nada más que la maestría elemental. Y por eso es que la llevo con esta espina de hierro. Y artefactos de sueños aureos. Aunque no es necesario tampoco tener los artefactos de sueños aureos completos. Puedes tener 2 y 2 con algo de maestría elemental. Y queda bien. Pero sí. Que sea de maestría. O sea. Orquesta errante. O creo que no sé si hay otro set que te da 80 de maestría. No me acuerdo ahorita. Creo que en el set nuevo da 80 de maestría. Efectivamente. Olvidada del paraíso. Da 80 de maestría. Así que 2 de Olvidada del paraíso. 2 de Orquesta Errante. O 2 de Sueños Aureos. Te queda bien. Trata de conseguirle toda la maestría elemental posible. Es el personaje que va a hacer el daño de Hyper Bloom. Así que ella es la que va a aprovechar. Y si te repito. No sabes que es el Hyper Bloom. En mi canal de YouTube. Déjame mostrarte un ratito. A ver. Por acá. Listo. En mi canal de YouTube. Tengo un video. Exactamente explicando. Cómo funciona ese daño. Justo aquí. El mejor equipo del juego. Cómo funciona el equipo más fuerte del juego actualmente. Que es el de Najida Yelan Sin Q. Y Shogun Rider. Este es un equipo que destroza salas del abismo. Y si de repente quieres ver mi guía del abismo 12. Lo estoy usando. Ese equipo. Vas a ver cómo se vuela literalmente la sala 12. Pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ha sido rapidito. Nomás 15 minutitos. Porque es lo único que merece el abismo 11. No es muy difícil. Así que pues. Les animo a que buildeen sus personajes de esta manera. Que de verdad. Va a ser una locura. Nos vemos. Cuídense mucho. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!